So, are you ready to visit the table? Oye, ¿de dónde sacaste el dinero para la pintura? La ñoña no va a hacer nada porque es una ñoña y tú te la vas a pasar jalándotela toda la vida. Eres un niño. Tú ya estás vieja, ¿no? No. La mediocridad es la mediocridad, güey. Oye, yo no soy ningún mediocre, güey. No. 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 No.